Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, aquí TotoroCraft en el decimo quinto capítulo de Batman Arkham Origins. Os dejo con el resumen del capítulo anterior, ya nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Vamos a entrar al parquecito, al Sheldon Park, donde tenemos que enfrentarnos seguramente a Sheeva, por lo que parece. Y nada, vamos a ver que nos encontramos en este parquecito. No sé yo si podré entrar metiendo leches, parece ser que sí. Sí, 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 sí. Mira cuánta suerte. ¡Sí! ¡Eh! Y aquí veo mucha gente con armas. De momento... Sí, te dejo para el final. ¡Hala, venga! Tenía un combo ahí súper guapo. ¡Venga, hombre! ¿Qué me estás contando? Saludar a mamá y a papá si no sobrevivo, porque tela aquí con todos los que hay. ¡Eh! ¡Muévete! ¡Muévete para allá! ¡Venga, hombre! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Eh! ¡Me he equivocado el botón! ¡Venga, hombre! ¡No puedes de cortarte nada más nada! ¿Quieres morir? ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Déjame en paz! ¡Hombre, al fin! Dos efini... Vaya Adela Vaya Adela Parece ser que Tenían ganas de... Extremos, sí, no me extraña, pero si es que Aún me han dado bonificaciones Justiciero superior y todo Muchas gracias, pero Esto de justiciero Esto es aquí Ahora adentro Vaya Adela Pues bueno, vamos a ver, Sheeva ¿Qué nos quiere decir? La Torre Maravilla Hablando de maravillas Has matado a un hombre Sí, sí Todos y cada uno Admiro tu pasión Aunque tu causa es raro Sí, soy muy pasional Ahora Luchemos Muy bien A ver A ver Fuera de aquí Fuera de aquí ¡Eh! Que no veo bien Eso digo yo ¿Qué me pasa? Pero qué mal lo estoy haciendo Uy Que me voy a poner Hasta ahora no estaba a prueba Pero ¿Qué eras tú? ¿Qué? Oye La Sheeva esta cada vez que viene a decirme algo Muy bien ¡Eh! Muy bien Decepcionante No, decepcionante no Lo que pasa es que no te veo Ahora Mira La prueba ha acabado Y con ella tu vida Venga, hombre ¿Cómo que basta? Hábil Honorable Devoto Ya veo por qué te eligió el maestro ¿Qué maestro? Parece que ambos hemos aprendido algo hoy Me dais igual tú y tu maestro Vas a ir a la cárcel ¿Pero esto qué es? ¿Me habéis dejado con la miel en la boca? Pero te has ganado un respiro Con el tiempo tal vez llegues a entender tu error respecto a Gotham No debe ser salvada No puede ser salvada Venga, hombre ¿Qué me estás contando? ¿Ahora me vienes de Ave Fénix? Te envío dos coordenadas Unas de un cadáver Las otras de un superviviente Hácelas llegar a la policía ¿Pero no le habías dicho que...? Por ahora Dudo que no vaya a saber más de Sheeva Sheeva se activa Archivo de los más buscados pendiente Perfil de Sheeva actualizado Oye, esto me toca las narices ¿Cómo que derrotado? Gran maestra Los registros No está derrotada, hombre Buah Y aquí quedan Un montón de cosas Trofeo de personaje desbloqueado Nuevo boceto desbloqueado Muy bien Muy bien Pues nada Ya que estamos aquí Vamos a aprovechar Aquí teníamos La fundición Y aquí tenemos Un escenario del crimen Que vamos a por el escenario del crimen Según el informe policial La víctima murió De un único impacto de bala En el pecho Vaya tela Y por qué Tal vez encuentre una pista Si examino el cuerpo Vamos a ver Vamos a escanear el cuerpo Owen Grant Es periodista de investigación Me entrevistó el año pasado Podría estar tras algo importante Tiene una correa al cuello Y el resto de la cámara Vamos a ver Uy Me está diciendo que murió ahí ¿Lo movieron? El resto indica Que la víctima Intentaba huir Antes de desplomarse Por las heridas Muy bien Vamos a escanear esta prueba Estaba haciendo una foto ¿No? El análisis del impacto Muestra un disparo ascendente Grant debió de soltar la cámara Al resultar herido Volver a ver la reconstrucción Me ayudará a encontrarla Si el tirador No lo ha hecho antes Muy bien Ahí la tenemos Ya tenemos la cámara Escaneando Venga, vamos a ver Muy bien Un tal Jackie Perks Le envío su última ubicación conocida Muy bien Tiro tío Vamos a ver el expediente El tiro tío Muy bien Según el porno 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 Objetivo actual Perfecto Pues Vamos para allá Que está En Está un poquito lejos No sé si os lo he dicho A ver Ahí tenemos uno con palo Sí Venga Hombre Que sufrase Voy a hacerte pedazo Parece que lo crezca Vamos a ver Parece ser que sí Muy bien Caso cerrado Seguimos Ha Sospechoso Debe ser aquel Muy bien Y Vamos a darle Candela Pues de momento Soy Batman No es que me crea nadie Es que soy Muy bien Eh Y porque no sigue Oh Vaya tela Paliza Interrogamos al tipo ¿Por qué? ¿Qué quieres? Justicia Has matado a un hombre ¿Por qué? Iba a descubrir nuestros chanchullos Yo tuve elección Ya Siempre se puede elegir Toma Golpe en la cabeza Informa a la policía De que Chucky Berks Ha sido detenido Por el asesinato De Owen Grant Envíales mi ubicación actual Junto con la colección Había hecho un combo Super chachi Pero No ha podido ser Tiroteo Digo Si Un cadáver Resuelto Y ahora ya Vamos a lo que nos queda Que es aquí Pero vamos a ir De manera Guay Muy bien Vamos a ver Esto debe ser La fundición Oye Sube ahí Tío A veces Haces unas cosas Muy bien Patada planeando Debe ser ahí ¿No? No me queda claro ¿Qué coño va a ser ahí? Si tengo la señal allá Y tendría que seguir Buscando cositas Del enigma Y cositas así ¿No? Pero es que Y desbloquear Las torres que faltan Habría que hacerlo Pero esto No sé ¿Creéis que debería Hacerlo en cámara? ¿O debería hacerlo Por mi cuenta? Porque es como Más aburridote ¿No? O sea Si me decís algo Pues según lo que digáis Haré Porque si no Ya os digo Esto es lo del Furniture ya Soder Coda Bueno Es ahí Sí Si eso es cierto Pero Pero A ver Estoy en el sitio Pero ¿Cómo puede ser Que haya puesto Como Investigar Esto es la fuente La fuente de transmisión Del enigma Que tengo que ir ahí O sea Lo he hecho Super mal Distrito industrial Investiga la fundición ¿Esto qué es? La rutina de planeo Ola Pero ¿Cómo puede ser Que lo haya hecho Tan mal? Vamos a ver Cuántos hay Ni a mí Pero ¿Crees que el huevo Es de fiar? ¿Alguien que se hace Llamar el Joker? De coña Pero tampoco puedes jugársela Es la historia De nuestra vida Parece ser Que Vamos a conseguir Una eliminación Silenciosa aquí Muy bien Perfecto Subimos otra vez Para arriba Que no nos vean Este Si nos vemos Colgamos Muy bien Otra eliminación Silenciosa Y perfecta Vamos a ver ¿Quién más queda? Queremos uno allí Que creo que será Interesante Porque es como que Está más solo ¿No? Y esto Por aquí Ahí está Está súper solo Planeamos Pero no por delante No, no No me perdáis Entre el humo Sobre todo Nos metemos aquí abajo Este tío Este tío no está en pie Eres muy inteligente Tío Muy inteligente Sí Mira uno que va para arriba No, no No voy a huir Sube, sube Amigo A ver ¿Por qué Escalerita Quiere subir? Eso ha sido Feo de cojones Muy bien Otra eliminación Silenciosa Pajaritos Pajaritos Por aquí Muy bien Esto siempre es Como un poco Ahí En medio de todo el mundo Para que nadie me vea No hay nada como Me había parecido ver Que había alguien Ah, está ahí ¿Vendrá para acá o qué? Sí ¿Subirá o qué? No Otro por aquí Muy bien ¿Cuántos quedan? Pues... Solo me queda uno Acabo de verlo Señor He aislado la señal Electromagnética De los guantes Del electrocutor ¿Podrá seguirlo Con su escáner? Llega tarde Alfred Voy a encargarme De máscara negra Y si puedo También del Joker Bueno Está listo Para cuando lo necesite ¿Por qué ahora? No sé Si me entendéis Pero... Esto estará cerrado Esto de Sionis Evidentemente Ah, no Pues está abierto Muy bien Uf, cuánta gente ¿Estos son cámaras de seguridad? ¿Ya? Pero... ¿Cómo? Me han visto ya Me parece a mí Que esto Es una mala idea Eso digo yo Más... Caña Muy bien Tú Suelta eso Muy bien Muy bien Pues... No ha sido tan grave Como pensaba Todos No, no El Murciélago no ha sido Y me dan un puntito De mejora Que vamos a gastarlo ya Esto de los Batarangs Es una mierda Porque no Los lanzo nunca Garfio Teleirigido Auxiliares E... ¿Ves? No 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 Mapa de desafíos bloqueado. Vamos a utilizar el secuenciador. Necesito encontrar el código de acceso de esta puerta. Pues no sé, tío. Ah, mira, podía haber entrado por aquí. Vamos a utilizar el código de esta puerta. Muchos inconscientes por aquí, pero nada que me pueda ayudar. Ahí puede ser que tengamos otra puerta, sí. ¡Mira cuánto abasta! Hay un cacharro automático. Y este va... No, no voy a volver. Nosotros pensar esto. Cacharro automático ahí. Que me ha fastidiado el traje. Vamos. Mirad quién es. ¿Cómo que mirad quién es? Eh. Sí, ¿no? ¡Pum! Sí, lo que yo quiero realmente es darle al... ¿Qué? Al de la pistola. ¿Qué? Al de la pistola. y te quería darle pues estaba mirando yo como caía venga fuera se acabó se acabó seguimos con un montón de pasta ¿qué ordenador? aquí el ordenador muy bien ahora joder interesante Sionis llevaba un marcapasos dice que padecía un síndrome arreglado la aceleración de su ritmo cardíaco podría desencadenar una parada ¿y? Sionis llevaba tiempo siguiendo al Joker en estas fotos se ve como se hizo con el material para los explosivos debo dar con Sionis ¿para qué planea el Joker? señor tengo los códigos de seguridad que buscaba ya tiene acceso al edificio muy bien ya tenemos unos códigos chegiwais y ahora tengo que salir no puedo salir con cautela la torreta sigue armada y no y no hay nada que pueda hacer desaparecer esto aparte del muro ese guay Batman anda o sea esto no es salida sino que es pues nada volveremos a salir por arriba a ver si me deja muy bien pero que no se haya llenado buscando los archivos de Sionis he encontrado una mención a un compuesto similar al que necesita para su granada pegajosa voy a intentar sintetizarlo en el laboratorio si funciona tendré un prototipo en cuanto esté lista la resina bien me hará falta cuantas más cosas sé del Joker más convencido estoy de que es alguien realmente diferente pues a mi no me hace gracia de que sea diferente venga piratear dispositivo todo para para buscar el mismo sistema químico muy bien eso digo yo ¿qué era eso? no me gusta un pelo aquí encontramos algo anda muy bien pues sigamos puf cuánta peña con un grandullón y se están llevando algo adiós una puerta secreta ¿por qué? no no Cocinas, coincidir, confundir, ¿cómo que no?, culto, nas, culto esto, esto, cociesto, compuesto, esto mola más, alcantarillado, y no sé yo si debo pasar por aquí o no, no me queda claro, y esto no me dejará pasar, no, no, esto está aquí para protegerlo, quizá luego me dejen salir por ahí, quizá, vamos a ver, yo creo que eso es un combate normal y corriente, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ¿cómo que dos?, venga hombre y va a 25, venga hombre, venga hombre y va a 25, ¡oh!, ahora vienen todos, vayatela encima, va, Voy a disfrutar cada minuto que falte hasta hoy. ¡Ven a por mí! ¡Puah! Me están dando la del pulpo. Aún no me he levantado y ya me están dando los otros. ¡Toma tu tiempo! ¡No pienso largarme! ¡Es nuestro! ¡Tú no vas a ningún sitio! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Tú! ¡No eres patas! ¡Yos Batman! ¡Ve acá! ¡Ven aquí! Pero esto del aturdidor, ¿qué coño es? ¡Ah! Que si lo hago tres veces en el rojo... Muy bien. ¡Din Don! ¡Por fin murió! ¿Y quién fue? ¡El tonto de Batman! ¡Din Don! ¡Por fin murió! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vay a hacer a todos los que vienen! ¡Lo quiero muerto! ¿Me oís criando malvas? ¡Criando malvas! Bueno, ¿qué? ¿Te quitas de en medio o qué? Te voy a enseñar lo que es tenerla larga. ¿Será perro? A tomar por saco, hombre. A tomar por saco. Campones con protección. Pues creo que... La grúa ha sufrido un cortocircuito. ¿En serio? Tengo que buscar la forma de cruzar esa pared. Lo primero es si puedo subir ahí. A ver. Vamos a ver dónde podemos subir. Eh. Vaya tela. Un impacto más y la pared se vendrá abajo. Sí, pero ¿con qué, tío? ¿Con qué? No hay forma de abrir el panel desde este lado. Debo buscar el modo de romperlo. Vale. Y con esto de aquí... No habrá algo... No, ¿qué coño? Vamos a ver cómo conseguimos romper esa pared que está a punto de caramelo. A punto de caramelo. ¡Bad garra! ¡Bah! ¡Qué mal hecho! ¡Qué mal hecho! Otra vez. Eso es el... el pirodido ese. Se lo oculta. Los está quemando a todos. Está quemándolos a todos. Está quemándolos a todos. ¿Quién habrá sido? El pirodido. ¿Puede usar el escáner de pruebas para examinar? Está quemado. No hay señales de adhesivo. Falle multirránico por toxicidad. Envenenado. Yo creo que es el... el tipo aquel volador. Bueno, chicos. Yo creo... que lo vamos a dejar aquí. Sí, yo creo que va a ser un gran sitio para dejarlo. Lo dejamos así con la emoción. Espero... que os haya gustado este capítulo. Mucha agitación. Mucho combate. Bichos grandes. Y nada. Si os ha gustado, por favor. Likes. Favoritos. Ya sabéis. Comentad. Compartid en Facebook. Hagamos más grande la familia. Y nada. Si queréis seguir viendo más vídeos. Pues ya sabéis. Solo tenéis que suscribiros al canal. Muchas gracias por todo. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.